Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News O uno de esos compilados de noticias muy variaditos con un poco de todo Como para que usted se entretenga oyendo las novedades del mundo videojogil Esas novedades que usted puede vivir tranquilamente sin saberlas Esto no es un asunto de vida o muerte Pero que sabiéndolas pues por lo menos tiene tema de conversación para hablar con alguien Mis intros cada vez son más raras Adivinen quien se murió completamente muerto y para siempre Si The Day Before Pero esta vez se murió de manera oficial Porque anteriormente lo habían retirado de Steam Pero ahorita ya cerraron los servidores para siempre The Day Before vivió 45 días nada más No tengo recuerdos de un juego que haya durado menos Si usted se acuerda de alguno pongamelo en los comentarios A través de una entrevista con el medio Reuters Michael Nowakowski No sé cómo se pronuncia el nombre de este hombre El co-director de CD Projekt Red habló sobre la secuela de Cyberpunk 2077 Y dijo que si bien el videojuego todavía está en etapas muy tempranas Que recién están creando los conceptos y las ideas Pues ahora mismo están evaluando si en esta segunda entrega de Cyberpunk Le meten multijugador online Una característica que fue muy pedida en Cyberpunk 2077 Pero pues también algo que decidieron deliberadamente dejar de lado Para que su videojuego no se convirtiera en un multijugador más Además Michael agregó que para mitad de este año van a tener a más de 400 personas Trabajando enfocadas en la nueva trilogía de The Witcher Y que no van a cometer el error de andar apurándose con lanzamientos y demás Para que no les pase lo mismo que les pasó con Cyberpunk 2077 Dice que van a ir con calma y despacito Si estás con ganas de ver más sobre el nuevo Budokai Tenkaichi 4 Que en realidad se llama Sparking Zero Bueno, te cuento que desde Bandai confirmaron Que el estreno del próximo trailer del juego se va a dar el 28 de este mes Y se va a estrenar en el marco del Dragon Ball Battle Hood Un evento que se desarrolla entre el 27 y el 28 de enero Bueno, el último día del evento vamos a tener Trailer de Budokai Tenkaichi 4 quizás con fecha Este 2 de febrero se estrena el juego del Suicide Squad Kill the Justice League Y además de estrenarse el videojuego ese mismo 2 de febrero Va a tener lugar el comienzo de la temporada 0 del juego Una temporada que va a servir de inicio para las funciones de juego como servicio Y una temporada que va a estar centrada en el personaje de Bane Ya saben, el que le rompió la espalda a Batman Además de esto se confirmó que efectivamente el Joker va a estar dentro de los personajes jugables De su izade Squad Kiss de Justice League Y que además va a llegar en la temporada 1 del juego Que se va a lanzar en marzo de este año Si, el Joker debería estar muerto tras los sucesos de la saga Arkham Porque recuerden que este título es continuación directa de la saga Arkham Pero desde Rocksteady dijeron Multiverso, multiverso en tu cara Y multiverso en la cara de todos los que vayan a preguntar por qué el Joker está vivo Porque resulta ser que Brainiac, el villano de este videojuego Logró acceder a diferentes universos y multiverso El Joker de este universo es de otro Y así como así, te lo revivieron Más allá de lo poco serio de esta explicación El videojuego cada vez luce mejor Esperemos que no termine siendo una de esas basuras de juego como servicio En la que te cobran por todo Ah, y hablando de eso Hablando del vil dinero Escúchense esta El 26 de Enero sale el nuevo Like a Dragon Infinity Wealth Y resulta ser que a los muy brillantes ejecutivos de SEGA se les ocurrió la genial idea de que si querías rejugar el juego Bueno, pagas más Resulta ser que la nueva partida más o el New Game Plus de este videojuego solo viene en la edición de lujo del juego Porque parece que rejugar el título conservando tu progreso es un lujo Cuando se lanzó Avatar Frontiers of Pandora en diciembre Yo les dije Que los juegos completos para muchos estudios hoy en día cuestan 100 dólares Y lo que te venden por 70 dólares es el juego rebajado, capado, cortado en pedacitos Incompleto O sea que los juegos completos ya subieron de precio y subieron muchísimo más que 70, 80, 90 dólares Y SEGA me está dando la razón con esto Te vende el juego completo por 80, 90 dólares La verdad ni me fijé cuánto estaba Y si no te venden una versión cortada, sin cosas, sin el New Game Plus Sin algunas otras características por menos dinero Bueno, me parece una barbaridad Al parecer y según comenta un nuevo informe del medio The Game Informer Hay demasiados videojuegos no rentables en camino Y los estudios están desesperados por volverse rentables Si no van a tener que cerrar muchos estudios Ya que durante la pandemia se vio un incremento muy grande en el consumo de videojuegos Y evidentemente muchos creyeron que esto iba a ser así para siempre Y se invirtió mucho dinero pensando en que la pandemia marcaría una tendencia en cuanto al consumo de videojuegos Y no está siendo así Es por eso que en 2024 tenemos el cierre de muchos estudios que no van a alcanzar la rentabilidad El informe de The Game Informer es muy interesante Porque se pusieron en contacto con varios ejecutivos Muchos bajo anonimato Que trabajan dentro del medio, dentro de la industria del videojuego Y muchos están diciendo lo mismo La pandemia dio falsas expectativas de crecimiento Y hubo un retroceso en el mercado Se volvió a como estábamos antes de la pandemia Donde el consumo de videojuegos sigue siendo universal Pero no era tan bestia como cuando estaban todos encerrados en la casa sin saber qué hacer Animal Crossing Y además cuentan en el informe que durante la pandemia Se dio luz verde a muchos proyectos que hoy en día son inviables Porque no hay tanta gente jugando online Es muy interesante el informe Quizás haga un video especial sobre ese informe Pero una vez más evidencia este informe Que la industria del videojuego está en una crisis Bueno, debido a sus propias decisiones Pero está en una crisis Y las prácticas que están teniendo muchos estudios Como la de cobrarte el juego completo 100 dólares Y el juego capado a 70, 60 dólares Pues es una práctica que evidencia desesperación ¿Y quién lo iba a decir? En 2024, casi 4 años después de que Xbox Series y PlayStation 5 salgan al mercado Siguen saliendo juegos para el Play 4 y para el Xbox One Y es el caso del nuevo WWE 2024 Que fue anunciado para todas las plataformas este 8 de marzo Este fenómeno, el de la generación extendida También viene al caso de los estudios buscando el máximo rendimiento para sus juegos Y hablando de lanzamientos de marzo Tenemos nuevo trailer de Alone in the Dark Y uno muy curioso que nos cuenta que la nueva remake va a traer diferentes filtros gráficos E incluso un filtro que reemplaza a los personajes por versiones poligonales Estos filtros tan interesantes son un incentivo para que preordenes la edición de lujo del videojuego Ya que vienen solo incluidos en esta versión Un detalle más que curioso y unos filtros muy interesantes como incentivo para que compres la versión de lujo O la versión completa Y una vez más, un ejemplo de algo que podría estar tranquilamente incluido en el juego base Pero que te lo tratan de meter ahí como para que pagues el verdadero precio que quieren que pagues por los juegos Un precio elevado ¿Recuerdan que venimos hablando hace días de bodycam Y de cómo este multijugador online sorprende con sus graficazos? Bueno, resulta ser que todo este videojuego es real Y de hecho, ahorita mismo están viendo gameplay del título capturado por el canal BigFryTV Quien pudo acceder a la beta de este videojuego multijugador táctico hiperrealista Las escenas que compartieron son tremendas Y sin lugar a dudas emocionan muchísimo Porque dejan ver un poco el futuro de lo que podrían ser los videojuegos de acción Sobre todo los videojuegos de acción realista Todavía este título no tiene fecha Y seguramente falta mucho Y todavía muchas betas Y pruebas a puertas cerradas Y demás Pero lo voy a estar siguiendo desde muy cerca Y cuando sepa algo de alguna beta abierta Algún test o algo en lo que podamos participar Les voy a avisar Así que ya saben Si les interesa este título Suscríbanse al canal para no perdérselo Y antes de pasar a otro tema Me gustaría comentarles algo ¿Ustedes se imaginan? Si en algún momento Por ejemplo La gente de Capcom Dejara de utilizar el horrible y anticuado RE Engine para Resident Evil Y decidiera sacar un Resident Evil En Unreal Engine 5 Con estos gráficos ¿Se imaginan lo bueno que podría estar? Lo realista y terrorífico que podría llegar a ser? Bueno, nada Eso quería comentarles Ojalá veamos el día de mañana Otros títulos De acción O de terror O de suspenso O por qué no De rompecabezas Walking Simulator Y demás Con estos gráficos Bueno, ya que mencioné Resident Evil Te cuento Que la maravillosa comunidad de modders En PC Han creado este mod de Resident Evil 4 Remake Para convertir el juego En un First Person Shooter Tremendo trabajazo realizado Sobre el título Que cambia Generosamente Cómo podrías experimentar este título Si te interesa este mod Te cuento Que lo único que tienes que hacer Es buscar El video First Person Mod En el canal de Resident Evil Y en la descripción de este video Están los links de descarga A este mod Que está gratis Obviamente En PC Recuerdan que hace un tiempo Les vengo diciendo Que Atari Está buscando revivir De a poquito Así como el Fénix De las cenizas Bueno El mes siguiente El día 20 de febrero Vamos a tener un nuevo juego De la marca Y la segunda entrega De Pong Si Escuchaste bien Después de 50 años Del lanzamiento Del juego original Llega La segunda parte Este nuevo juego Va a ser una especie De aventura A plataformas 2D En el que vamos a jugar Como la pelotita Y deberemos Escapar de una serie De mazmorras Y carabozos Controlando a la pelotita Y en ocasiones Utilizando habilidades Está bien En Pong 1 Controlamos las barritas Y ahora Pues toca Controlar la pelotita Hace un par de años Atari Había intentado Lanzar una especie De secuela de Pong Con el Pong Quest Pero la cosa No salió muy bien Porque el juego Era bastante denso Y aburrido Ya veremos Que tal le va A este Comp 2 Que dicho sea de paso Cambia de nombre Si desplazarse O viajar En un videojuego Es aburrido Es porque tu videojuego Es aburrido Esto lo dijo Hideaki Itsuno Director de Dragons Dogma 2 Y con mucha Razón Cuando le preguntaron Por los viajes rápidos Dentro de Dragons Dogma 2 Y te cuento Que en este título Al igual que en el 1 El viajar De manera automática Entre un lugar y otro Es costoso Porque requiere Al jugador Que pague Por estos Lujos Y estos Teletransportes Y solamente Va a haber viajes En montura Desde Pues ciertos Caminos Preestablecidos Es decir Si quieres moverte Dentro de Dragons Dogma 2 Más vale que te hagas A la idea De caminar Y su director Dice que tomaron Esta decisión Nuevamente Porque ellos Confían plenamente En que tienen Un juego divertido Y lleno de sorpresas Que te van a agradar Descubrir Así que Pues que te pongas A caminar Y que te dejes De joder Básicamente El título sale Este 22 de marzo Así que nos falta Mucho para saber Si efectivamente Es divertido La remake De las arenas Del tiempo Vuelve a aparecer Y esta vez En un listado Completo de sus trofeos Y logros Porque fue cargado A una web De registro De trofeos Lo último Que habíamos oído De este videojuego Desde Ubisoft Montreal Es que habían Reiniciado el desarrollo Y que desde finales Del año pasado Pues había Pasado alguna especie De hito importante En el Re-re-desarrollo De esta remake Parece trabalenguas Pero no Bueno ahora Se dejaron ver Los trofeos En una web De trofeos De Playstation No sé Si serán ciertos O no Pero quizás Son indicios De que algo Se está por anunciar Y ya que hablamos Del príncipe Aprovecho Para recomendarte Que si te gustan Los Metroidvanias Le des una chance Al último Prince of Persia Porque está buenísimo Si no tienes ganas De pagarte el juego A full price Bueno Te lo puedes jugar A través de Ubisoft Plus Que con un mes Te alcanza tranquilamente Para terminarte este juego Y jugar Tengo una otra cosa El título dura unas 20 horas Más o menos Dependiendo como juegues Y con un mes De Ubisoft Plus Te lo pasas tranquilamente Eso sí Ubisoft Plus Solo está como tal En Xbox O en PC En Switch O Playstation Pues si te quieres Jugar ese título Lo tienes que comprar Pero una vez más Te lo recomiendo El juego está Muy bueno Y es sin lugar a dudas De lo mejor Que hizo Ubisoft En la última década Hablamos un poquitito De cine Y te cuento Que la película De Minecraft Live Action Ya tiene fecha Y se va a estrenar En cines El día 4 de abril De 2025 Y la película Y la película Ya tenía confirmado Al Jason Mamado Y a Jack Black Como actores principales Pero además Se confirmó A la Emma Myers A Daniel Brooks Y a Jennifer Kuldig No sé cómo se pronuncia Haciendo de qué O qué No tengo idea ¿Recuerdan que les comenté En vídeos anteriores Que Until Dawn Tiene una película En camino? Bueno Parece que no va a ser La única novedad Para esta franquicia Porque corre el rumor Por ahí De que Sony Anunciaría la remake De este juego Para PC Y Playstation 5 El responsable De este rumor No es otro Que el Billy Coon Uno de esos Twitteros Que dice cosas Porque Twitter Es gratis Ya saben lo que opino De todos los Twitteros Informantes Insiders Y toda esa Cuestión Adivinación Básicamente Pero En este caso Pues un poquito De caso le puedo hacer Últimamente Hemos visto Que hay una relación Muy estrecha Y muy fuerte Entre lanzamientos De películas O series Y lanzamientos De videojuegos Porque para ese lado Estaba apuntando Un poco a la industria Del videojuego Exprimir las IPs También con series Y películas Bueno Que anuncien una peli De Until Dawn De un juego Que ya tiene más De una década Creo que tiene más De una década Tendré que haberlo checado Antes De un juego Que tiene más De una década Y que ahora También estén hablando De un nuevo título De una remake Pues me cuadra totalmente Y además de esto Andan diciendo por ahí En la internet Que en febrero Vamos a tener El primer State of Play De este año O sea Un evento de Playstation Donde además Se dice por ahí Que veríamos Pues El anuncio Oficial Y la revelación De Death Stranding 2 Otra Habladuría En la que podemos Llegar a confiar Si tenemos en cuenta Que en 2021 Tuvimos State of Play En febrero En 2022 Tuvimos Dos State of Play En febrero Y en 2023 No tuvimos en febrero Pero si tuvimos en abril Más o menos Por ahí Y que últimamente Sony hace State of Play Cuando tiene algún lanzamiento O algo por el estilo En febrero Pues Cae Helldivers 2 Y quizás Le hagan algún eventito Como para Impulsar las ventas Bueno Quizás no Nunca se sabe Aunque El 29 de febrero Tenemos Final Fantasy 7 Reverse Y para eso Sony va a hacer un evento Ya se lo sé Es uno de los lanzamientos Más importantes Hicieron un State of Play Para Final Fantasy 16 Van a hacer uno Para el Reverse Van a hacer un pequeño eventito Por ahí se centran solo en ese juego Por ahí se centran en ese juego Y le ponen algo más No sé Pero evento va a haber seguro Porque Nada Y Como siempre les digo Las empresas se repiten Repiten las estrategias Vuelven a hacer lo que ya hicieron Y hace 3 años Que Sony está haciendo esto Que tienen un juego Importante Un lanzamiento Y sacan un evento Lo empezaron a hacer Si no me acuerdo mal Con la segunda entrega de Horizon El El Horizon El Horizon Forbidden West Uff Siempre me los confundo Hay tantos juegos Que se llaman Horizon Que siempre Para ese juego Hicieron un evento En solitario Y un anuncio Desde ahí como que se volvió Una tendencia Así que pues En febrero Está cantadísimo Por lo menos Para el 28 27 26 Unos días antes Del Final Fantasy 7 Rebirth Va a haber evento Quizás Lo hacen en los primeros días De febrero Y meten de paso El Hell Divers O quizás no Que gustó este video O te divierte muchísimo Ver los videos de este canal Pues A mi también Te voy a pedir por favor Que apoyes El crecimiento de este canal Compartiendo este video En tus redes Likeando Y por supuesto Escribiendo un comentario Cualquier comentario Puedes poner pelón Y ya está Porque cualquier interacción Con mis videos YouTube lo toma Como algo favorable Y le enseñe a nuestros videos A más gente Y de esta manera Seguimos creciendo Y viviendo de esto Y siendo felices Aquí al costado de mi cabeza Te dejo más videos Relacionados con gaming Dentro de este bonito Ecosistema de canales Para que sigas Consumiendo Mi hermoso rostro Lo hermoso subjetivo Viene en un DLC ¡Chau!